Vamos a ver. Vamos a hablar de aprovechar el PC. Sí, realmente va de eso. Pero para eso tenemos que poner una serie de ideas que no son sencillas, pero que necesitamos entender. Vamos allá. Vamos, planteamos la idea de empezar a utilizar un PC para nuestra domótica. Vale, pero también dijimos que ese PC tiene mucha más potencia, mucha más potencia de la que tenía nuestra Raspberry. Así que vamos a aprovecharlo para hacer más cosas. Claro, que ya que lo tenemos ahí, vamos a poner en claro dos o tres ideas que nos van a hacer falta. No la voy a definir ahora. La vamos a poner en un garabato de esos que suelo hacer para aclararnos. Vamos a ir a un panel de dibujo y vamos a ver. Voy a poner aquí un cuadrado. Un cuadrado de un cuadrado de un cuadrado. Qué genial explicación, ¿verdad? Que es un cuadrado. Bueno, ese cuadrado representa un PC. ¿Vale? Y ese PC, ese chisme funciona más o menos por capas, ¿no? Tenemos todo el hardware del PC y encima del hardware de ese PC, cuando lo encendemos, lo primero que vemos todos es el logotipo que se enciende, la marca, esas cosas, unas letritas. ¿Eso qué es? Eso es la BIOS o el UEFI. Vamos, el arranque básico. Lo que está justo, 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 justo encima de las piezas físicas. Ese arranque básico. Ese arranque básico yo lo voy a pintar aquí encima. Así. Mira, este es el arranque básico. Y lo voy a llamar que es la BIOS o el UEFI. El nombre no nos preocupa mucho. Vale, como quieras llamarlo. BIOS, UEFI, eso no... Me da igual. Voy a ponerlo en gran, donde pasa bien bien. Ahí. La BIOS o el UEFI. ¿Vale? Realmente, la BIOS o el UEFI, es la parte del software que se pelea con la parte física. O sea, es quien sabe cómo se escribe en disco, cómo se va a la red, eso. ¿Vale? Porque justo encima de eso, lo primero que arranca, o sea, la BIOS arranca y monta un programa gordo, grande, que es lo que se llama el núcleo. O sea, que encima de la BIOS o el UEFI, tenemos el núcleo. Voy a ponerlo aquí. El núcleo. Este es el núcleo. Bueno, este núcleo, voy a ponerle otro colorcito para que se vea. Y le escribimos aquí, núcleo. En inglés, esto es el kernel. ¿Qué es el kernel que os sonará? Puedes ver, no lo he escuchado. ¿Qué es el kernel? Bueno, pues es el que se entiende con el resto. Ya está. No es el que se entiende con el resto. Encima del núcleo, empiezan a cargarse otras cosas. Claro. ¿Qué es lo que se carga encima? Bueno, pues es toda la maquinaria de nuestro sistema operativo. Toda la maquinaria, la parte gráfica, cómo se maneja el ratón, cómo se imprime, cómo se pinta, cómo sale por la red, como todo eso. Nuestro sistema operativo va encima del núcleo. Venga. Aquí encima va el sistema operativo. El sistema operativo, el SEO. Bueno, pues este sistema operativo es la base encima de la cual hacemos correr nuestras aplicaciones. ¿Verdad? Pues nada. Cogemos aquí una aplicación y la ponemos aquí encima. Dice, bueno, ¿y todo este rollo a qué viene? Que si queremos aquí hacer más cosas, podemos y tenemos otro tipo de herramientas. Vamos a ver. ¿De qué estás hablando? Si yo instalo el Home Assistant, que todos sabéis más o menos lo que es ya, y si no, lo vamos a ver más adelante con más detalle. La aplicación para la domótica o cualquier aplicación que vayamos a montar va aquí. Y esa aplicación se comunica con el sistema operativo y todas sus librerías, que se comunica con el núcleo que tira del resto del equipo. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera correr alguna aplicación más sofisticada o varias aplicaciones más raras, a lo mejor tengo que hacer algo más. A lo mejor tengo que hacer algo más. Y ahí surgen una serie de ideas, un conjunto de ideas que son las que yo quiero poner en pie ahora. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí tengo una serie de aplicaciones que tienen unos requerimientos, unos requerimientos que utilizan distintas partes del sistema operativo, distintas librerías. ¿Qué ocurre si una aplicación usa una librería y otra aplicación usa una versión distinta o una versión modificada de esa librería? ¡Ay Dios! Que si ponemos una se nos rompe la otra. Así de sencillo. Y si una aplicación usa unas configuraciones que no son las que le vienen bien a otras aplicaciones, o me funciona una o me funciona la otra. Y la hemos liado. Ahí tenemos un problema muy gordo. Un problema muy gordo. Bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Bueno, pues la solución de eso es una cosa que se llama un contenedor. Y que está a esta misma altura. Un contenedor. Un contenedor que nosotros vamos a llamar docker, porque es que se llama así. ¿Y qué es un docker? Un docker es una aplicación, pero que está metida como en una fiambrera y que tiene trozos del sistema operativo metido dentro. Con lo cual lleva trocitos del sistema dentro. ¿Para qué? Para que si yo cojo y tengo varios dockers de estos aquí instalados. No se pegue uno con otro. Al tener cada uno su trocito de sistema, la parte que a él le hace pelearse con otro. ¿Veis? Puede funcionar de manera independiente. ¿Y si mi sistema es todavía más sofisticado? Bueno, pues tenemos un nivel superior. Tenemos un nivel superior. Tenemos otra cosa que son las máquinas virtuales. ¿Y qué es una máquina virtual? Uy, qué raro me ha quedado esto. Este no, no me vale. Quiero un rectángulo. Eso es. Una máquina virtual corre aquí. Corre directamente sobre el kernel. El sistema operativo le trae el pyro. Pero además hace trampas. Porque esta máquina virtual tiene una copia de la BIOS aquí dentro. Tiene una copia del núcleo aquí dentro. Tiene una copia del sistema operativo aquí dentro. Y tiene, oí, que he hecho yo aquí. Y tiene las aplicaciones aquí dentro también. Naturalmente, cuando vamos desde aquí, hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí, nos vamos complicando la existencia. Es más difícil instalar esto que instalar esto y a veces instalar esto. Qué ventajas, qué desventajas. Bueno, para nosotros, que queremos aprovechar nuestro PC. Lo he dejado por ahí. Bueno, da igual. Aquí tengo uno. Nuestro PC ese que hemos cogido. Y que vamos a montar nuestra nombótica ahí dentro. Como es más potente que la Raspberry, bastante más potente que la Raspberry, queremos poder montar ahí la nombótica y más cosas. Para aprovecharlo, podemos tirar por estos caminos. Montar como aplicación el controlador de la nombótica y alguna cosa más. Y eso ya lo hemos hecho. En las Raspberry se pueden hacer muchas cosas, pero no nos quitemos una cosa de la cabeza. Unas aplicaciones afectan a otras. Y si una te da la lata, la demás se va a un algarete. Así que queremos algo más sofisticado. Montamos contenedores. Eso también lo hemos hecho ya con las Raspberry. Y lo vamos a hacer con los PCs también. La facilidad del contenedor es que es muy fácil desplegar una nueva aplicación. Porque como lo tiene todo dentro, realmente coges el contenedor, lo tiras ahí y funciona. Lo vamos a hacer. Pero siguen afectándose uno a otro. Y ya que nuestro PC es mucho más potente que una Raspberry, y si lo parto en trozos como si tuviera cuatro o cinco Raspberries, cada una por su cuenta, cada una con su IP, cada una con sus funciones, y si una hago una barbaridad y la rompo, las demás siguen funcionando. ¿Interesante? Eso lo podemos conseguir montando un conjunto de máquinas virtuales, que es este otro paquetote que he puesto aquí. Ese que va en naranja ahora. Y hacia ahí vamos a ir. Vamos a ver. Esto puede ser más complicado que lo que hemos hecho hasta ahora. De manera que, como me he hecho con un par de cacharros, vamos a ir en dos caminos. Uno. Vamos a coger un PC. Y vamos a montarle lo necesario para montar contenedores y aplicaciones. Y ahí vamos a montar una domótica básica. Vamos a hacerlo pasito a pasito. ¿Vale? Y también vamos a coger un PC. Y vamos a montarle herramientas para trabajar con máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales es engañar a una aplicación para que se crea que esté en un PC aparte. O engañar a un PC para que se crea que esté dentro de otro. Como queráis. El caso es montar una estructura así. ¿Vale? Dentro del núcleo que corre en un PC, poder montar más cosas. Es difícil de entender, pero cuando uno lo usa, dice, anda, no era tan complicado. Lo haremos. ¿Vale? O sea, vamos a coger esos dos caminos. No porque sea más sencillo que utilizar la Raspberry que utilizábamos. Me estoy repitiendo. Hasta ahora, no. No es más sencillo. No es más sencillo. Es un poquito más complicado, ciertamente. Pero es que el mercado nos está obligando. Porque conseguir ahora una Raspberry es inalcanzable. Y conseguir un PC es mucho más sencillo. Así que en el siguiente vamos a coger un PC y vamos a montar una distribución de Linux. Tenemos una Debian desde cero en ese PC. Intentaré que podamos ver toda la problemática que se suele uno encontrar en estos casos. ¿Vale? Así que vamos a arrancar por ahí. Para encima montarle un Home Assistant o para montar un sistema de máquinas virtuales. A ver. Y empezamos con los dos caminos. ¿De acuerdo? Señores. Nos seguiremos viendo y seguiremos aprendiendo. Adiós.